Ahí está, ahí está, ahí está Quiero que me dé un caballo por mi eva colorada ¡Salud! Me contestó en la verdad que caballo quiere ¡Viva San Miguel y Chitlán! ¡Viva la cabalgata 2024 de San Miguel y Chitlán! ¡Ale! 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 Echir arroz y caporal ¡No lo han podido amansar! Me contestó en la verdad que caballo no dice ¡Aguas, aguas de agua! ¡Aguas, aguas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Este es su vecino? ¿De dónde viene usted? ¡Santa María Yu! ¡Ahí estamos con ustedes! ¡Ale! ¡Eso! Hola señorita, ¿de dónde viene usted? ¡Eso es todo chivada! ¡Saludos para quién? ¿Familia? ¡Para todos los del pueblo! ¿Los nos platicamos? ¡Ahí está! ¿De dónde viene usted? ¡Ale! ¡Saludos para quién? ¡No me lo interrumpan! ¡Saludos para el Pancho! ¡Ahí está chivada! ¡Ahí está chivada! ¡Ay cabrón! ¡A ver! ¡Saludita! ¡Ahí está chivada! ¡Pusiera agüita! ¡Ale un pancho! ¡Ay cabrón! ¿Qué pasó amigo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ale! ¡A ver! ¡Ale ¡Para si no quiere! ¡Ahí está con Pancho! Ahora abrimos Ahí está chida Gracias, gracias De veras mi amigo Pancho ¿De dónde viene usted? ¿De aquí está bien de acuerdo? Saludos amigo Muchas gracias Ahí estamos Muchas gracias por tu cooperación Ahí andamos Ahí está chida ¿De dónde? De aquí bueno Están participando entonces Seis comunidades aquí ¿De aquí está bien? Sí, está bien Árale Eso Salud, salud ¿De dónde? De Magdalena, Tentatepec Ahí está Chihuahua ¿Cuándo es la fiesta del pueblo? El 22 de julio ¿También hace cabalgata? El 1 de enero se hace la cabalgata Invitelo a usted Ah, invitamos a todas las personas Aquí que quieran participar en la cabalgata El 1 de enero Con mucho cariño Ahí estamos, esperamos a todos Dale Gracias, gracias amigo A ver ¡Ah, barbarero! ¡Ay, ay, ay! Ahí está chihuahua Ahora güero ¿De dónde vienen? De Chile ¿De Chile? ¿Usted? San Miguel De Chitlán Aquí de... Esto es todo chihuahua ¿Están fuertecitos güero? Sí, ¿no? No es agua Dale, seguimos por aquí ¿De dónde venimos, amigo? De Santa María, Yu Dale, bienvenido Igualmente, gracias Y ahí está, ahí está Seguimos, ahí, seguimos Saludando a nuestros amigos Eso, todo se puso nervioso este chica ¿De dónde venimos? De Tequis, amigo De Tequis ¡Salditos a todos! ¿A qué hora salieron de allá? A las cinco y media Cinco y media ¿Cruzando nada más? Llegamos a la agencia Ajá Sí Ok Cinco y media ¡Ale! ¡Órale! ¡Saludos, saludos! Hola, hola Hola, ¿qué tal? Seguimos, seguimos por aquí Seguimos, seguimos por aquí ¿De dónde venimos? De Calcuma ¡Hasta abajo! ¿Sí? ¡Órale! Hola, mi lecho ¡Gracias! Gracias, chiquitas Gracias, chiquitas Gracias, chiquitas Ahí estamos, ¿eh? Gracias a platicar por tanto Se puede, se puede Ahí está, chiquito Claro que sí Estamos aquí Gracias, chiquito Saludos, ¿para quién? Para allá, para todas las familias de Cancún Los amigos allá De Cancún Sí, por allá había mi amigo ¿Cómo se llama el cojito? Tereso, mi carnal ¿Tereso, no? Sí Ah, ese es mi amigo Un amigo Dale, ahí está Ahí está, sale Saludos para el Tereso ¡Chiquito! ¡Ahí viene! ¿Ahí viene? Sí ¡Ahí estábamos ya! ¡Ay! 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 El preci, chiquita Claro que sí Aquí nos sentimos contentos Recibiendo a la cabalgata Miren Sean bienvenidos, miren Sentimos contentos Con Cuanto Caballo Y en honor a San Santo Patrón Gracias Allí a Todito Digital Porque siempre está ahí Pendiente de todo Espero que no les haya Ni un invento, ¿eh? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí grabas mi compa ¡Es todo! Seguimos saludando Vamos a buscar a Tereso ¿Dónde está? ¡Ahí viene! ¡Órale! A ver, aquí están unos morrillos Aca ¡Ahora sí! Yo te dije Porque aquí es próxima Muchachos ¡Ah! ¡Pare! ¿Que no era agua para ustedes? ¡Ah! ¡Era! ¡Era! ¡Híjala! ¡Híjala! ¡Parele por ahí! A ver, ahí nomás ¿De dónde viene usted? De... Soy originaria de TXTP ¡Ajá! Pero... ¡Rádico! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Es todo! ¡Sí! ¡Pare que lo había visto! ¡Sí! ¡Parele! ¡Seguido! ¡Saludos para quién? ¡Pues para la asociación de charlas de la Mixtepe! ¿Para qué va? ¿En especial? ¡Para Don Liceo Rojas! ¡Ah! ¡Pare que lo razon! ¡Ya ve! ¡Pare que lo haya visto! ¡Pare de Don Liceo! ¡Sí! ¡También! ¡Ahí la habíamos visto a Jaco! Es novia del hijo de Don Liceo, chica ¡A ver! ¡Aquí está otro! ¡Aquí está otro compadre! ¡Haz todo compa! ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De aquí en Polo? ¡Dale! ¿Saludos para quién compa? ¿Saludos? ¿Para qué? Para la raza que está en Estados Unidos ¡Haz todo! ¡Variente! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! A ver, a ver Seguimos por aquí Seguimos Bienvenidos ¿De dónde nos acompañas? ¡Aquí de Pueblo somos! ¿De aquí? ¡Haz todo! ¡Dale! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Seguimos Seguimos por acá ¡Ahí está! ¡Saludos! ¡Saludos amiga! ¡Que viva San Miguel Arcángel! ¡Que viva Chihuahua! ¿De dónde nos acompañas? De Playa del Carmen ¡Ay! Por cierto, andamos buscando al Teresa ¿Dónde está? ¡Más atrás viene! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Saludos! ¡Saludos Flaya del Carmen! ¡Cancún! ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Por aquí? ¡Ay cabrón! ¡Hija! ¡Miguel Ixitlán! ¡Es todo compa! ¿Cómo estás? ¡Miguel Ixitlán Puebla! ¡Bien! ¡Bien! ¿Sí? ¿A todo dar? ¡A todo dar! ¡Contentos con el temporal! ¡Qué chulo! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Saludos! ¡Saludos compadre! ¡Va que va! ¡Mi famoso amigo El Arón! ¡No! ¡Exactamente! ¡Ale! ¡Seguimos saludando por aquí! ¡Una camioneta viene por aquí de Tequis! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿De Tequis nos acompañan? ¡Sí! ¡Ah! ¡Es todo! ¡Ale! ¡Saluditos para quién! ¡Para todos los paisanos! ¡A todos los paisanos! ¡Para los paisanos del norte! ¡Ah! ¡Aca de Tlán! ¡Chocoros! ¡Va que va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¿No hay la casa no? Sí ¡Me lo dejan ver mal! ¡Ya después lo dejan! ¡Dale! ¡Ahí seguimos! ¡Seguimos aquí! ¡Los últimos! ¡Los últimos! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡El tremendo limón! ¡Chiga! ¡Ahí está el copa! ¡Livo! ¡Chiga! ¡Ahí voy para allá! ¡Ahí voy! ¡Permíteme! ¡Aquí está! ¡Aquí está otro compadre! ¿Qué hay? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Para acá! ¡Felices! ¿De dónde? ¡De Samigueris y Tlán! ¡Dale! ¡Saludos para quién! ¡Pues para Samiguerito! ¡Ah que va! ¡Ale mi hermano! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Pasó con el Junior! ¡¿Qué pasó?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pasó con su limoncito! ¡Ya se alcanzó carnal! ¡¿Cómo estás?! ¡Es todo maravillete! ¡Acaira! ¡Haciendo culto un año más! ¿Cómo ves? ¡Gracias a Dios! ¡Celebrando! ¡La vista de Samigueris y Tlán Puebla! ¡Gracias a Dios! ¡Nuestro patrón San Miguel! ¡Que nos puse que venido! ¡Qué gustazo ver otra vez a Torito Digital! ¡Saludos! ¡Pero ahora sí! ¡Pero ahora sí! ¡Pero ahora sí! ¡Digo perdón! ¡Ahora sí! ¡Grabale bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No que me sacas puro de espalda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Es todo maravillete! ¡Muy bien, te saludos mi hermano! ¡Saludos para todos los paisanos y toda la gente que nos vinieron a visitar de diferentes lugares! ¡Que se la pasen bien! ¡Esta feria 2024 San Miguel Islán Puebla! ¡Y un saludo para todos los paisanos que están en la Unión Americana! ¡Ánimo! ¡Ah, que va! ¡Sale hermano! ¡De arriba las chivas! ¡Eso es todo! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahí tienen más que ver de qué chingón se ve aquí! El temporal está ahí, bueno sigue el chipichipi, sigue el chipichipi y ahí vienen, ahí vienen nada más las camionetas, las camionetas todavía por aquí, seguimos saludando a nuestra gente, ¿qué tal, qué tal mi hermano? ¿De dónde nos acompaña? De Magdalena de Tatepec. De Magdalena, ¿ah? Sí. ¡Es todo! ¡Bienvenidos! Gracias, Magdalena también aquí, presente, presentes. ¡Saludos, saludos! Es un honor que nos hayan invitado. Ahí está, ¿verdad? Un agradecimiento, de verdad. Ahí está. Pobro vecinos como... ¿Usted es de los caballos, creo, no? ¿De qué? ¿O del Jalipeo? No sé, pero de algo ahí del... En las carreras de caballo. En las carreras, ¿verdad? Voy a organizarlas así. Sí, ¿verdad? ¿El rancho, cómo se llama? O el... Bueno, mi pueblo es Magdalena. ¿De usted? Sí. Ajá. Y ya, este, la cuadra se llama Marlenco. ¡Esa chiva! ¡Saludos para la cuadra, Marlenco! Sí, yo me hacía un Marlenco. Ok, dale. Sí, gracias. ¡Saludos, saludos, amigos! Gracias. ¡Ale! Y por ahí seguimos ahí. Otras camionetas que están por aquí, era nada más. ¡Ay, ya está! ¡Cuidado, eh! ¡Mujeres al volante! ¡Ah! ¡Los mejores! ¿De dónde, de dónde? De California, aquí las... A ver. A ver. Un saludo, un saludo. ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Aquí es un saludo! ¡Saludos para quién, saludos para quién! Para el pueblo. Gracias por disfrutar con ustedes y por la invitación. Ok. ¡Sale! ¡Bravo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Saludos, California! ¡Ale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud por ahí! ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Salud! ¿De dónde se acompañan? ¿De aquí? Ok, sale. ¡Saludos para quién! Para todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos. ¡Va, que va! ¡Órale, va! ¡Órale! ¡Sale! Por ahí, seguimos por aquí. Otros por aquí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bien, re bien! ¿Anda buscando a Tereso o dónde anda? ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Atereso, chihuahua! ¡Qué pedo! Todavía me acuerdo que salió en su foto ahí con una cabezota de cuchi. ¡Que nunca me lo mandaste! ¡Nunca me lo mandaste, güey! ¡Atereso, cabrón! ¡Dale! ¡Saludos! 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 ¡Saludos para quién, por aquí! ¡Para la familia Montalvo! ¡Ah, es todo! ¡Salud! ¡Dale, salud! ¡Salud! ¡Dale! ¡Seguimos saludando! ¡Seguimos saludando aquí a nuestra gente! ¡Ahí está! ¡Eso, chihuahua! ¡Ahí está! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Saludos ahí! ¡Ay, aguas esta señorita! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿De dónde nos acompañan? ¡De Magdalena! ¡Ah, es todo! ¡Saludos para quién! ¡Va, don Martín! ¡Va, que va! ¡Ale! ¡Saludos, saludos! ¡Ahí está la señorita! ¡Hira, creo que! ¿Qué, a poco se hay señal aquí? ¿Niñas? ¿No? ¡Ah, bueno! ¡Ale! ¡Aquí está la última! ¡Las últimas dos camionetas! ¡Llegamos hasta el final! ¡Saludando a nuestra gente! ¿De dónde nos acompañan, mi hermano? ¡De Chila de las Flores! ¡Es todo! ¡Saludos para quién, compa! ¡Saludos para Cuadra, Maxito! ¡De Chila de las Flores, amigo! ¡Y para todos los carreteros! ¡Ahí está! ¡A todos los que les gustan las cabalgatas! ¡Por aquí andamos, mire! ¡Perfecto! ¿Cuándo es la de ahí, de Chila? ¡Pues ya pasó el 15 de agosto! ¡Ah, pues para el otro año! ¡Para el otro año, primeramente, Dios! ¡Ahí estamos! ¡Hacemos la invitación, verdad! ¡Claro que sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vámonos, vámonos, porque si no, nos dejan! ¡Nos dejan! ¡¿Qué pasó?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para dónde anda usted? ¡Anda perdida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, que vaya a venir el lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué lo ando buscando! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde es usted? ¡Del Estado de México, porque estoy en Exitlán! ¡Ajá! ¡Pero vivo en el Estado de México! ¡Perfecto! ¡Sale! ¡Saludos para quién! ¡Saludos para la familia Montalmo Solís! ¡Va, que va! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale, adiós! ¡Ale, vámonos, adiós! ¡Gracias! ¡Hasta ahí llegamos! ¡Hasta ahí llegamos ahorita! ¡Corte y queda todito! ¡Todito digital! ¡Gracias!